El amor, el amor es más que un sentimiento bonito, es más que una palabra, más que decirte quiero, más que regalar rosas un 14 de febrero, más que peluches gigantes, chocolates o corazones inflados. El amor es una decisión, una unión de voluntades y una actitud continua, es mucho más que un sentimiento, porque sólo el amor es la salida, sólo el amor limpia, sólo el amor construye, sólo el amor concibe y procrea. Sólo el amor sana la herida que muchas veces nos causa el dolor, que el amor no sea sólo un día en el calendario, sino una práctica cotidiana que se arraigue y no se olvide. Porque el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es orgulloso, grosero o egoísta, no se enoja, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y es que él nos ama como el pájaro a una flor, como un diamante precioso, nos cobija en su amor. Si él nos ama sin ninguna condición, nos abre las puertas del cielo, cuando le pedimos perdón, hoy más que nunca. Gracias. 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 Gracias.